Buenas noches, hoy nos acompaña en Notivisión Héctor Flores, el director regional de Aguas, y lo hemos invitado para conversar acerca de lo que va a ser la modificación al código de aguas y cómo nos va a afectar como región, una región que todos sabemos que el recurso hídrico es escaso y por lo tanto un bien fundamental, quizás mucho más que en otras regiones. ¿Cómo estás Héctor? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación o por recibirlo en tu casa. Muy buenas noches a todos los ariqueños y parinacotenses. La verdad que estamos acá, como dices tú, para poder entregar información sobre las modificaciones del código de aguas, lo importante que son estas modificaciones, y entregarles también la posibilidad a las personas de participar en los talleres que nosotros vamos a realizar, cosa de que ellos puedan hacer sus consultas directamente o a la abogada de la dirección o al director que va a estar presente en estos talleres. ¿Cuáles son las principales modificaciones que trae el código y cómo nos va a afectar, bueno, sobre todo a los agricultores, la gente que hace uso del agua? A ver, las modificaciones del código de agua están enfocadas en dos grupos. El primer grupo es en fortalecer la fiscalización, ya el concepto de fiscalización, entregarle la potestad a la dirección general de agua para que ella pueda realizar una fiscalización efectiva. El día de hoy nosotros podemos fiscalizar la multa mayor por usurpación de agua y por infracción al código de agua, son 800.000 pesos, ya no podemos cegar pozos, no podemos pedir el auxilio a la fuerza pública directamente, tenemos que pedirle a una autoridad que es el gobernador o la intendenta, lo que dificulta también el actuar de la dirección general de agua, sobre todo cuando encuentra fragancia de la extracción. Por otra parte, también el fortalecimiento de que el agua es un bien nacional de uso público, y por lo tanto como bien nacional de uso público, nosotros como chilenos tenemos, a las personas que se les entregó un derecho tienen una obligación, y tenemos que tener claras cuáles son nuestras obligaciones. En nuestra región no va a haber un gran cambio, pues los derechos ya se encuentran en su mayoría otorgados. Es claro que los derechos antiguos no van a cambiar su forma, van a seguir siendo perpetuos, van a seguir siendo heredables, aquí no hay una expropiación del Estado. Lo que hay son reglas del juego más claras, los derechos que quedan serán entregados por 30 años y renovables, pero también son heredables por esos 30 años, también son vendibles, o sea, en términos generales no se va a hacer un cambio sustancial así que pueda afectar a los agricultores. Claro, que va a afectar la seguridad jurídica en un derecho, no, para nada. Lo que queremos es entregar seguridad. Tú comentabas recién esto de que es complicada la fiscalización de todos los delitos o faltas que ponen en torno al tema del agua, porque ustedes tienen que recurrir a terceros, digamos, ¿no? Y hace poco entregué una estadística investigación en relación a que aquí en nuestra región, donde más faltas o delitos vinculados al tema de agua, tenían registrado en el país. ¿Cómo han visto ustedes esta situación con investigaciones? ¿Por qué nuestra región se caracteriza por este tipo de delitos, digamos? Bueno, primero, nosotros súper orgullosos, satisfechos con el trabajo que estamos realizando. Haber sido publicado este trabajo que en conjunto, en términos generales, con la BIDEMA, la PDI y la Dirección General de Agua, a nosotros lo enorgullece. Lo que hacemos en términos generales es hacer fiscalizaciones o seguir las denuncias. Las enviamos al Ministerio Público y el Ministerio Público le solicita a la BIDEMA, en este caso a la PDI, para que haga la investigación correspondiente. En cooperación mutua siempre estamos. Cuando a ellos también le ingresa una denuncia directa, colaboramos también con ellos. Y eso ha dado resultado. Sin embargo, volvemos a caer en un problema de la fortaleza que tiene el Código de Agua el día de hoy. No la tiene. En términos generales de fiscalización es débil. Por lo tanto, nos limita mucho la fiscalización o el trabajo, incluso con la BIDEMA. Para poder entrar a los predios, nosotros necesitamos una orden de un fiscal. Con la modificación del Código de Agua, ya no necesitaremos la orden de fiscal para poder entrar. Nosotros como Dirección General de Agua tendremos la facultad para poder entrar a un predio privado. Y fiscalizar inmediatamente. Incluso tendremos la facultad para llamar a la fuerza pública sin pasar por nuestra autoridad. El director regional podrá llamar a la fuerza pública para cegar un pozo, colocarle un sello y pedir que se siga extrayendo agua ilegalmente. Ahora, ¿por qué en la región sucede esto? Bueno, tenemos contraestación, tenemos que sacan una buena rentabilidad en cuanto a su productividad, lo que genera un mayor estrés en el sistema hídrico, una mayor presión sobre las tierras agrícolas y a la misma agua, mayor superficie, mayor productividad, claramente la ecuación no da. Ustedes también han dicho bastantes veces esto de la explotación y la escasez del recurso hídrico en nuestra región. ¿Cómo está el balance este año? ¿Cómo se ve los recursos que quedan en la laguna de Cotacotán? ¿Cómo se expecta lo que queda de año, al menos, desde el punto de vista del recurso hídrico? En cuanto al recurso hídrico, en términos globales, la región está en derechos agotadas. Los únicos lugares donde quedan derechos disponibles o agua que pudiese ser utilizada es en el altiplano, el cual se encuentra protegido por la legislación ambiental, por estar dentro de un parque nacional y también por ser un área de desarrollo indígena. Por lo tanto, cualquier explotación o pensar en extraer agua de cualquiera de estos ríos que tenemos en el altiplano debe ser trabajada en conjunto con las comunidades indígenas que ahí se desarrollan, con estudios serios para ver cuál sería el verdadero impacto sobre la flor y fauna. Yo creo que existe la posibilidad de la explotación sustentable y sostenible en el tiempo, pero tenemos que ser serios nosotros. Y responsables. Y responsables. Claro. La realidad es que año a año tenemos menos agua, y esa es la realidad. O sea, el día de hoy Cotacotán está al 23%. Sí, con esa agua tal vez alcancen, y lo más probable es que alcancen toda la temporada de riego que queda, pero jugamos una lotería. ¿Qué pasa si este año las precipitaciones disminuyen? O siguen disminuyendo año a año, ¿ya? En el sector donde más nos interesa acumular, que son los sectores de Cotacotán. Esa es una lotería que no estamos, que como región no podemos jugar. Tenemos que tener claridad de nuestros recursos hídricos, tenemos que gestionarlos de una buena forma y no estar a lo que se viene el próximo año. Si viene una sequía, no se viene una sequía. Y eso releva aún más la importancia de que ustedes tengan un poder fiscalizador para controlar precisamente la sobreexplotación de los pozos estos ilegales que hay en la región. O sea, nos interesa poder tener esta potestad porque los pozos han bajado... A ver, primero tenemos un acuífero de muy buena calidad. El acuífero Azapa es un acuífero que cuando el río baja por muy largo tiempo, tiene buena recarga. Y eso ha permitido que los pozos se recuperen un poco. Pero sin embargo, la estadística y todos los monitoreos demuestran un descenso en los niveles. Hay recuperaciones, pero las recuperaciones que son rápidas, los descensos son tan rápidos como la recuperación. Que antiguamente los descensos eran más lentos, una curva mucho más suave. Eso quiere decir que estamos afectando, estamos sacando el agua muy rápidamente, estamos destruyendo la calidad de nuestro acuífero y volvemos a tener un problema de gestión. ¿Por qué? Porque lo estamos tomando los lechos del cauce, lo que genera menor infiltración del agua es cuando baja el menor almacenamiento. Como los tomamos los lechos del río, muchas veces tenemos nuestra basura, nuestros tomatales que no recogimos, nuestro nylon, y eso va a dar todo a la playa. Nosotros deberíamos pensar en un modelo de gestión de estos valles, un modelo de gestión de los ríos secos. ¿Es posible que los propietarios regereños cultiven? Sí, es posible. La ley los permitiría, pero tenemos que tener claridad que hay que trabajar con la municipalidad, que son los que los administradores del Bien Nacional de Uso Público, tenemos que trabajar como Dirección General de Agua, que la autorizamos a hacer modificaciones, y bueno, y con todos los organismos que permitan darle sustentabilidad a un ordenamiento territorial como esto. Hay proyectos que apuntan a, por lo menos, a una mejor gestión del agua, como es toda esta renovación del nuevo canal de Azapa. ¿Cómo va a ser el proyecto? Creo que salió otro día una noticia que está un poco atrasada a producto de los descubrimientos arqueológicos. La verdad es que es un gran proyecto, el entudamiento del canal Azapa va a permitir modernizar fuertemente el valle, le va a permitir a algunos agricultores agregarle un sistema tecnificado de riego, bajo la presión que el mismo canal va a poder entregar, el canal va a tener la posibilidad de que los comuneros puedan generar centrales de pasada, microcentrales, algún negocio adicional con empresas que ya están interesadas y que se han estado acercando. Así que el entudamiento es una muy buena noticia. De que, como cualquier gran obra tiene esos problemas, por supuesto, nadie pensaba que iba a encontrar un hallazgo arqueológico, y como el Ministerio de Obras Públicas es bastante respetuoso en seguir la normativa, por supuesto, hay algún retraso, pero sin embargo, creo que también ha ido adelantando por otras partes. Así que el director de la DOH podría responder mucho mejor a esa respuesta, pero creo que es un gran proyecto y que si vemos y seguimos el desarrollo histórico de proyectos en esta región, podemos tener el Embalse Caritaya, después podemos tener Lauca, después salía otra gran infraestructura que eran los pozos Lauca, que en el día de hoy ya no se explotaron, por problemas medioambientales, no sé si por problemas medioambientales, tal vez por no manejarse bien una situación. No hubo los planes de manejo. O un estudio antes de... Hay cosas que pueden mejorarse. Ahora, no necesariamente esos pozos nunca se podrían utilizar, están dentro de un parque, dentro de la nueva modificación del Código de Agua, viene que no se podrán entregar derechos de agua sobre reserva, ahí hay un punto que para esta región es súper complejo, porque a diferencia de las otras regiones, nosotros tenemos esta cuenca que los corta el altiplano y los corta el agua, o sea, la mayoría de las cuencas nacen en cordillera y terminan en el mar, a nosotros no es tan así. Oye, y por ejemplo, con relación a otros proyectos más urbanos, por ejemplo, el de esta planta desaladora de aguas del altiplano, ¿eso le va a quitar también presión a sacar agua del valle? ¿Va a ayudar un poco en mitigar esta presión urbana? Que como en nuestra ciudad nosotros demandamos agua dulce, ¿y esta planta podría ayudar a quitar un poco de presión? Yo creo que como región tenemos que tener un plan claro, tanto de infraestructura como de gestión de recursos hídricos, que se ha desarrollado y que se ha estado trabajando, pero debemos actualizarlo, porque primero, la planta desaladora, tenemos que tener claridad para qué va a ser, va a ser para ingresarla de inmediato al sistema, para descomprimir, o va a ser una planta que va a dar un sustento a la empresa para decir que tienen para seguir operando. ¿Por qué? Claro, porque esa planta tiene un costo, el tratamiento tiene un costo y eso alguien tendrá que pagar esa tarifa. Ahí la superintendencia de servicios sanitarios podrá también tener mucho más que decir de cómo se negocia la tarifa, pero toda obra que se desarrolle va a tener un efecto. Nosotros creemos como Dirección General de Agua que los ariqueños y paricalcanenses tenemos que pagar en términos generales un impuesto verde por no destruir nuestro sistema. O sea, descomprimir el Valle de Azapa sería fundamental. No sé si esta es la acción que lo va a descomprimir, pero por eso es que como Dirección General de Agua estamos buscando nuevos proyectos, proyectos que tal vez no son tan nuevos, proyectos que son viejos, que todo el mundo lo ha pensado, pero no se han desarrollado. Ha faltado la decisión política y económica de hacerlo en el fondo. Tal vez, y tal vez ya los proyectos que ya se desarrollaron como prefectibilidad, como una planta de aguas hervidas que SAT la desarrolló en los años 90, que era bastante interesante llevarse la agua, elevarla desde la planta de lavadora de Chinchorro hacia, en este caso que en ese tiempo era Gallinazo o Concordia, lo que estaban pensando. No es una mala idea, es una idea que si lo vemos, nosotros estamos desperdiciando 400 litros por segundo al mar que podrían ser llevados a una planta de tratamiento y utilizadas para riego, cumpliendo la normativa o alguna otra actividad que pueda requerir esta agua. Además que las nuevas tecnologías ahora permitan utilizar mucho más agua, hemos visto los proyectos en la zona norte, estos invernaderos que han aparecido y con muy poca agua. El punto es que ¿quién pagas? ¿Quién paga esa tarifa de limpiar esa agua y de bombearla y tenerla cuesta en el campo? Alguien tiene que estar decidido a eso, nosotros como Estado, también tenemos que tener claridad de qué queremos hacer, porque vamos a tener que meterle una mano en el bolsillo también para esto. Oye, y bueno, ya nos queda poco tiempo, pero para acotar, me dijiste que iban a hacer unos talleres para informar sobre esta modificación al código de agua. ¿Cuándo se van a hacer? ¿Quiénes van a estar invitados? Mire, la verdad que, como se dañan a estar, es bastante complejo hacer talleres e invitaciones, así que... Se puede tomar a mal. Se puede tomar a mal. Esto es abierto a todos, nosotros, a toda la comunidad. Por lo tanto, aquí no hay ningún candidato o no candidato. Esto es para la comunidad, quien quiera informarse de la modificación del código de agua, quien quiera hacer consulta, quien tenga dudas, se puede acercar. Esto es taller, el primer taller va a ser desarrollado este 27, miércoles 27, en el Salón de Ciencias de la Facultad de la Universidad de Tarabacá, ya en el campus Saucach. Saucach. Claro, a las 7 de la tarde, a las 9 de la mañana, ya van a empezar este taller, donde primero vamos a exponer un poco la realidad del recurso hídrico de la región, y luego vamos a entrar fuertemente a la discusión de las modificaciones y de los artículos del código de agua. Y después nos vamos a Putre ya el 4 de octubre, vamos a estar a las 8 de la noche, porque es distinto el horario, ellos también utilizan esa hora como para reunirse y poder discutir, y también vamos a estar ahí, presentes. Eso no termina con esos dos talleres. Nosotros vamos a seguir, vamos a vivir y vamos a recorrer toda la región, a cada poblado que podamos llegar, entregando esta información, porque creemos que... Para salir de alguna duda, puede ir a la Dirección General de Aguas y preguntar los detalles para poder inscribirse, poder sumarse a la idea. Por supuesto, cordialmente invitados. Perfecto. Oye, muy agradecido por haber venido esta noche a conversar con nosotros, y bueno, las puertas están abiertas aquí de Morrovisión para cualquier de estas actividades que estén realizando y que necesiten informar a la comunidad. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo a todos, mandando también un saludo cordial a Conadi, porque estos talleres no se podrían hacer sin la ayuda de los convenios que nosotros tenemos con ellos. Así que, bienvenido a todos y buenas noches, y esperamos verlos ya el miércoles en vivo y en directo. Perfecto. Y después de una pausa comercial, seguimos con más Notivision.